Migración detalla que entre los datos filtrados se encuentran nombres, direcciones y fechas de nacimientos de los ciudadanos dominicanos y extranjeros. No obstante, precisan que las operaciones y el cifrado de los datos no se encuentran actualmente comprometidos. Sobre esa situación se expresaron los congresistas. Lo que lo están vendiendo es una modalidad ahora de hackeo que se vende en el bajo mundo de las redes sociales y esas áreas. Yo pienso que es preocupante. Ya vimos lo que pasó hace un tiempo con la Procuraduría, vimos lo que ha pasado con otras instituciones del Estado y eso llama mucho la atención a la forma de que el Estado Dominicano se está manejando, sobre todo informaciones tan importantes como es la parte de migración, pasaporte y otras modalidades. Es sumamente delicado ya que también ahí se guardan datos de extranjeros de diferentes nacionalidades que no pueden entrar al país. Creo que debe hacerse una investigación exhaustiva de qué ha pasado con el hackeo, la vulneración de este banco de datos en migración. Eso llama a una gran preocupación el sistema de informática en la República Dominicana. Yo entiendo que hay que hacer más inversión en las plataformas. Esto es muy delicado, un asunto de Estado. El presidente del gremio de los abogados advierte que tendrán repercusión internacional por la vulnerabilidad del sistema. Reducciones en los niveles de aceptación de los pasaportes y del tratamiento de sus ciudadanos al ingresar a puertos extranjeros por las debilidades de seguridad que han sido plasmadas en ese robo de los datos de identidad de todos los dominicanos porque evidentemente podemos ser excluidos de algunos organismos de algunos niveles que nos encontramos en la actualidad precisamente por eso, porque no somos fiables. Todos coinciden que se fortalezca la ciberseguridad del sistema de migración para que no se repita la filtración de datos de los dominicanos y extranjeros. Katy Alcántara les informó.